¿Cuál es la salida que nosotros estamos planteando? Uno, que se firmen los dictámenes. Dos, que trabajemos el estudio previo justificativo. Y tres, a la hora de la realización de los convenios, platiquémonos al interior de la CREED. ¿Cuáles son esas medidas compensatorias que realmente estamos planteando para cada uno de los asentamientos? Si son válidas, si no son válidas, ¿Cuáles adicionales tienen que plantearse? Cuando me tocó ser secretaria de Medio Ambiente, cuando el actual presidente de la República fue jefe de gobierno, pues nos dimos cuenta, como muchos otros, que había muchos asentamientos, particularmente asentamientos que ya llevaban mucho tiempo y que quedaron en la indefinición. Ni siquiera asentamientos nuevos, sino asentamientos que existían hace mucho tiempo y que su uso de suelo quedó establecido como suelo de conservación. Y las personas que vivían ahí desde hace tiempo, pues quedaron, por decirlo así, en la indefinición o indefensión en términos de sus propios espacios, sus escrituras y lo que podían desarrollar en cada una de estas colonias que existían desde hace mucho tiempo. Se estableció entonces una metodología para poder revisar cada uno de los asentamientos irregulares, así llamados, irregulares, que estaban en el suelo de conservación de la Ciudad de México. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Que habrá asentamientos que puedan llegar a tener cambio de uso de suelo? ¿Habrá asentamientos que no? Porque son áreas de valor ambiental muy importantes. Y hay asentamientos que están, inclusive en alto riesgo, pues que tampoco pueden vivir ahí porque son peligrosos para las personas que viven. Y yo les propuse que le planteáramos entonces al gobierno central que en vez de pagar, hiciéramos los trabajos de manera conjunta, la delegación y los habitantes de los asentamientos. Así, haciendo los trabajos de compensación por pérdidas ambientales, asegurándonos de que no crecieran más los asentamientos, podíamos finalmente hacer caso a lo que en 2010, fíjense, hace 11 años se estableció por parte de la Asamblea Legislativa en aquel entonces, de que estos 21 asentamientos podían tener acceso a cambiar su uso de suelo y podían tener acceso a la regularización del territorio. Se terminaron los estudios de estos 21 asentamientos, se reconoce ahora que es a través del trabajo de la delegación o de la Secretaría de Medio Ambiente o de distintas áreas del gobierno y de los propios habitantes de los asentamientos que en vez de pagar económicamente cientos de miles de pesos que no se podían pagar, pues ahora a través del trabajo colectivo podamos asegurarnos de que tengan la regularización territorial y al mismo tiempo no crezcan y al mismo tiempo se reforeste, se hagan pozos de absorción y se hagan muchas cosas que recuperen los servicios ambientales que de alguna manera deberían de haber existido en caso de que no hubiera habido asentamientos ahí. Estamos cumpliendo nuestra palabra que hicimos en el 2015 con ustedes. Hay un compromiso de todas y todos ustedes con el medio ambiente, con la protección de los recursos y finalmente estamos generando derechos. Muchas gracias a todos y a todas y que viva Tlalpa. ¡Chiquitibuna y bomba! ¡A la río! ¡A la bau! ¡A la bimbo! ¡Má! ¡Claudia! 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 Por lo anterior, me es grato informarle, doctora jefa de gobierno, que el día 21 de septiembre de 2021 se agotaron en su totalidad los trabajos dentro de la Comisión de Evaluación de Asentamientos de Tlalpan para los 21 asentamientos. Quedó terminado el trabajo en la alcaldía. Es un logro de un verdadero equipo que está en su digno cargo y con este trabajo se beneficia un total de 14.505 habitantes. Quiero agradecer a todo el equipo que tuvimos, a los abogados de los equipos técnicos, de las instituciones que conforman la CEA, el equipo técnico de la CEA, el equipo operativo de la Corena de titulares y amigos de las diferentes instituciones y sobre todo a ustedes que creyeron en nosotros. Muchas gracias. ¡Sí se pudo! 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 ¡Suscríbete al canal!